¿Qué es la Ventana al Mundo? Una Ventana al Mundo es una iniciativa que organizamos entre la Fundación Albuan y la Asociación SEI, con la que arrancamos en el año 2009, en colaboración con el Programa Municipal de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona. Nuestro objetivo principal era crear en Pamplona un espacio en el que poder compartir, reflexionar y tratar temas que normalmente no suelen estar en las agendas. El año pasado, cuando organizábamos la programación para este curso, teníamos una cosa muy clara, y era que no podíamos dejar las actividades al margen de la situación que hemos estado viviendo en el último año a cuenta de la pandemia. De esta manera, la mayoría de nuestras actividades de sensibilización tienen esa mirada transversal, atravesada por la pandemia y cómo ha impactado esta en algunos de los temas que hemos venido trabajando. Queríamos generar un momento de encuentro con más profundidad y con un grupo estable a lo largo de varias sesiones. Y de aquí surge un poco la idea de estas jornadas que hemos titulado Estrategias Comunitarias para un Mundo Post-Covid. Ha sido un grupo muy diverso en varios aspectos, en edades, en procedencias también, en ámbitos de actuación. Esto es muy interesante, ha venido gente del mundo de la educación, más vinculada también al mundo de las migraciones, algunas personas que tienen relación con la administración también y de diversas entidades. Y creo que esto es parte de la riqueza de los diálogos que se van a dar. La educación es el único arma de construcción. Desde el principio hemos procurado, o sea, era parte de la dinámica que teníamos prevista, era generar en muy poco tiempo un nivel de cohesión grupal alto que permita a la gente intervenir, porque los temas son un poco complicados y a veces tenemos como estos procesos de decir no sé lo suficiente, y al mismo tiempo sabíamos que era gente que tenía un perfil muy interesante y mucho que aportar. Que sea de una manera, pues en conjunto, de forma colectiva. Me motivaba la combinación de conocimiento experto con esa combinación de facilitación y de hacer del conocimiento de cada persona algo con lo que es sacar estrategias y soluciones. El poder ver más allá de la crisis actual o ver posibilidades de futuro, y más en una situación como la pandemia a nivel mundial y como nos ha afectado, pues era una oportunidad de pensar y de pensar de forma conjunta con otras personas. Bueno, yo diría que la historia se repite, pero siempre lo hace de un modo distinto. Las crisis son diferentes porque los contextos también cambian. No es lo mismo sufrir una pandemia a escala global en un planeta con casi 8.000 millones de personas, como estamos ahora, que recordar un pasado en el que un planeta con 500 millones de personas se enfrentó a una gran pandemia. Hoy estamos en un planeta, además de fuertemente poblado, altamente tecnificado, con una rapidez casi instantánea en la transmisión, no solamente de informaciones, sino también de viajeros, de mercancías y también, claro, de patógenos. Un elemento positivo, el hecho de que esta es la primera gran pandemia de los últimos 100 años. Tenemos que irnos a la de gripe de 1918 para encontrar algo parecido. De momento, más aislada que las crisis epidémicas vividas en el pasado. La peste negra de 1348 a 1352 arrasó en Europa, se estima, una tercera parte de la población. El efecto que tuvo es una mejora de las condiciones de vida del campesinado europeo. Una liberación de la servidumbre. Los viejos señores feudales fueron perdiendo el poder como hilachas en la medida en que los campesinos que quedaban vivos podían reclamar mejores condiciones. Con lo cual, una catástrofe puede tener efectos, a medio o largo plazo, no negativos. O por lo menos, una imagen o una visión distinta de ese proceso tan dramático. ¿Quiere decir esto que todas las crisis acaban así? No necesariamente. Dependerá de los equilibrios de poder, de las fuerzas sociales, políticas, que facilitan que haya un equilibrio entre distintos grupos sociales y que los intereses de la minoría, que tiene intereses extractivos, no se impongan sobre los de la mayoría. Trabajamos con algunas dinámicas para que la gente conectara y realmente han conectado muy pronto y el nivel de intervención ha sido muy alto y también de profundidad en las reflexiones que traen. Bueno, yo entiendo que es muy importante que entendamos que lo que nos está ocurriendo tiene menos de excepcional y más de sistémico de lo que nos parece. Y eso en diferentes, digamos, perspectivas. Por un lado, se da en una continuidad de una situación de crisis ecosocial profunda que tiene que ver con crisis propiamente ecológicas, pero también crisis sociales, crisis de desigualdad, crisis de cuidados, en donde se está expresando, digamos, en clave sanitaria, en realidad una serie de crisis que ya estaban en marcha y que en concreto lo relativo a la crisis económica pues hubiera seguramente explotado de un modo u otro. Bueno, yo creo que lo que ha entrado fundamentalmente en crisis es tanto las lógicas como la estructura material, la organización material del mundo, que es resultado, digamos, de una hegemonía de dos siglos aproximadamente del capitalismo industrial. Claro, esas lógicas que vienen marcadas por, digamos, siempre una prioridad de la generación de beneficios se acompañan también por una estructura metabólica fuertemente insostenible. Y sostenible, primero, por su enorme dependencia fósil, en un horizonte en el que esos combustibles fósiles son por su propia naturaleza finitos y están entrando ya en dinámicas de agotamiento severas. De alguna forma, no solamente somos interdependientes a nivel social, sino que dependemos de esa buena salud de los ecosistemas para garantizar el acceso a nuestros alimentos, o a nuestro agua, o a todo aquello que necesitamos. Entonces, digamos que la confluencia de todo ello pues habla de una crisis muy profunda, en realidad. Pero yo diría que en términos generales lo que se ha instalado es una gestión fundamentalmente autoritaria, o digamos desde arriba, ¿no? Una centralidad del lenguaje bélico y sobre todo una erosión muy fuerte del debate público y, digamos, de la capacidad de incidir de manera comunitaria. Y en ese sentido yo creo que movimientos como las cooperativas de cuidados o como movimiento agroecológico o de soberanía energética nos van marcando, yo creo, una senda de cómo salir de esa indefensión, ¿no? El papel que puedan jugar esas comunidades yo creo que es crucial. Hemos tratado de imaginarnos un mundo realista, pero posible. ¿Qué vida queremos? ¿Qué es el buen vivir? ¿Y qué es lo que queremos potenciar? ¿Y para qué estamos aquí? ¿Y cómo queremos que sea el mundo que nos tocará vivir? Va a haber partes difíciles, pero que es posible un cambio, ¿no? Que la realidad nos va a ir situando y que es posible ir cambiando cosas e ir actuando desde lo local. En este momento en el que reflexionamos sobre la crisis ecosocial que vivimos, el hecho de poder referir y encontrar referentes pequeños en qué es una buena vida, ver que hay tantos elementos compartidos, nos hace tener como un anclaje en un punto de estrategias constructivas. Igual sobre este tema estaba preocupada, pero miraba hacia otro lado. En realidad es un tema que me incomodaba y igual del que no quería tomar esa conciencia. Y yo creo que hay que hacerlo y además eso nos pone en la acción. Creo que este trabajo se está haciendo de diferentes maneras en muchos lugares y que hacerlo aquí en este curso y con estas personas es una serie más en esta dirección. Gracias por ver el video.